Ahora vamos a ver al retináculo peroneo, que igual que el retináculo extensor, van a ser dos. Entonces tenemos el retináculo peroneo superior y el retináculo peroneo inferior. Entonces empezamos poniendo una vista lateral de la pierna distal y del pie. Es una vista así. Entonces básicamente nada más vamos a ver al peroneo, aquí está la cabeza del peroneo, que termina en el maleolo lateral. Aquí ponemos al astrágalo. Este aquí el astrágalo. Luego ponemos al calcáneo, que va aquí. Este es el calcáneo. Luego ponemos al covoides, las tres cuñas y los escafoides. Entonces, escafoides con las tres cuñas, una, dos, tres, medial, intermedia y lateral. Aquí el cuboides. Y luego primer metatarsiano. Segundo, tercer metatarsiano. Cuarto metatarsiano. Quinto metatarsiano. Falaje proximal. Falaje proximal. Falaje proximal. Falaje cristal. Falaje proximal. Media, distal. Falaje proximal. Media, distal. Falaje proximal. Media, distal. Media, distal. Entonces una vista así lateral del pie, vamos a tener dos retinácula, uno superior, bueno, retinácula, uno superior, otro inferior. Entonces el superior, este va desde el maleolo lateral, maleolo lateral, hasta el calcáneo, específicamente la parte lateral del calcáneo. Entonces el maleolo lateral es el calcáneo, este es el retináculo peroneo superior. El otro va a ser el retináculo peroneo inferior, que este está al alrededor de la troclea fibular o troclea peronea del calcáneo. Que recordemos que era un punto que iba en, si marcamos una línea, aquí hay un punto y es debajo de este punto de la troclea fibular, donde pasan los tendones del peroneo corto y peroneo largo. Entonces, aquí está la troclea fibular o troclea peronea y ese es un retináculo que va aquí alrededor, o sea, como así. Que se une con las fibras del brazo inferior, o bueno, con el retináculo inferior, con el retináculo extensor inferior, que lo vimos en el video anterior, el retináculo extensor. Entonces, vamos a poner ahora los tendones que pasan aquí en el retináculo peroneo. Entonces, de posterior a anterior, está primero el tendón del peroneo largo y luego el tendón del peroneo corto. Entonces, vas a quitar ahorita el retináculo, viene el peroneo corto. Este es el peroneo corto. Este es el peroneo corto. Entonces, tenemos estos dos tendones pasan abajo del retináculo peroneo inferior, entonces el retináculo peroneo inferior vendría así. Pero tenemos tejido, tenemos tejido conectivo, tejido conectivo que separa a cada uno del compartimento donde va el tendón del peroneo largo, del compartimento donde va el tendón del peroneo corto, que está en negro. Entonces, y ahora sí, encima de los tendones ponemos el retináculo extensor, el retináculo peroneo inferior. Entonces, tenemos una vista así lateral del pie, tenemos el retináculo peroneo superior, que va del manuelo lateral al calcáneo. Y aquí pasan los tendones del peroneo largo y peroneo corto. Entonces, el peroneo largo viene así. Y antes nada más pongo aquí está el retináculo, la trocle fibula, tenemos el retináculo peroneo inferior que vendría aquí, pero ahorita lo ponemos. Primero vamos a poner los tendones y luego y encima ponemos el retináculo. Entonces, está esto. ¿Está lo siguiente? Esta sí, aquí pasa el tendón del peroneo largo, luego el tendón del peroneo corto. Y recordemos que tenemos un tejido conectivo que nos separa cada uno de estos en un compartimento. Así que cada uno está separado en su compartimento. Y pasan aquí profundo al retináculo peroneo superior, que va del manuelo lateral a la superficie lateral del calcáneo. O sea, a esa superficie lateral del calcáneo. Y tenemos el retináculo peroneo inferior, que va aquí alrededor de la troclea envolviendo los dos tendones. Aquí. Así, más o menos. Y luego los tendones, cada uno continúa su trayecto, que ya lo vimos en el río anterior. Entonces, el retináculo peroneo son dos, superior e inferior. El superior comunica el manuelo lateral con la pared o con la superficie lateral del calcáneo. Y el inferior va alrededor de la trocla figular del calcáneo. Y por ahí pasan, en compartimentos separados, el tendón del peroneo largo, posteriormente y más anterior, el tendón del peroneo corto.